Una chica comentó, ay sí, ya sabemos que la incógnita de Anodito, pues nadie sabe quién es, el misterio sigue rondando. No, chicas, esto todavía continúa y por favor pongamos atención. Todo esto significa que cuando Candy va a la fiesta de inauguración del complejo hotelero de Los Ligan en Miami, ella sabe que William Albert es el príncipe de la colina. Eso o está a punto de averiguarlo. Es más, Candy y William Albert están actuando formal y mantienen la distancia frente a la multitud, pero por detrás del escenario se están enviando cartas románticas entre sí. Sí, estas son exactamente la clase de cartas que Candy deseaba recibir de Terry. Yo quería recibir cartas más románticas, pero siempre te estabas burlando de mí. Sin embargo, creo que sabía lo que había dentro de tu corazón. Si la correspondencia en el epílogo es extremadamente romántica, tal vez a nosotros no nos lo parezca así, dado los tiempos modernos en los que vivimos. Pero hace 90 años cualquier otra persona leyendo estas mismas cartas tendrá una idea muy diferente. Seguro que a la tía Elroy le daría un infarto de miocardio. Recuerden chicos, chicas, hay que tener en cuenta los años. Hace 90 años cualquier otra persona leyendo estas mismas cartas tendría una idea muy diferente. Nosotros leemos el día de hoy las mismas cartas y bueno, tenemos una percepción del mundo muy diferente. Si también es cierto, Candy es consciente de los sentimientos de William Albert y en hacia ella. Y por supuesto, él también es consciente de los sentimientos que ella tiene hacia él. Si Candy y William Albert se aman el uno al otro. Pero eso es totalmente irrelevante porque en realidad no importa lo que pueda sentir el uno por el otro y no hay nada que puedan hacer al respecto. Él es rico, él es un millonario, ella es de clase obrera, viviendo de caridad la mayor parte de su vida. Aún peor, ella es una niña de la inclusa. Sería lo mismo si él fuera negro y ella asiática. O el musulmán y ella judía. Y eso no tiene nada que ver con que el lector considere bien o mal. Pero lo que la sociedad estadounidense a principios del siglo XX pensaba que era aceptable y lo que no. Para controlar la segregación de la sociedad había leyes y normas. No a los matrimonios interraciales, impuesto por el Estado. No al matrimonio entre diferentes religiones, impuesto por la iglesia. Y no al matrimonio entre diferentes clases sociales, impuesto por la familia y la sociedad. Y tú no te ibas a creer que Mizuki escribe un final feliz para Candy así como así, ¿verdad? Recapitulemos. Candy se enamora de Anthony, pero lamentablemente él muere. Candy se enamora de Terry, pero desafortunadamente se queda con Susana. Candy se enamora del millonario Sir William Albert y son felices comiendo perdices. Color en colorado este cuento se ha acabado. ¿En serio tú todavía te lo crees? No. A no ser que necesite un final rápido para Albert. O que se crea que sus sentimientos por Candy son superiores a aquellos que tenían Anthony y Terry. Yo en lo personal siempre he pensado que Mizuki, descorazonada total, no le tiembla la mano a escribir un desenlace drástico. Se murió Anthony, está con Terry, él se va con Susana, así está, muerto en vida, mejor dicho. A uno lo mató y el otro está muerto en vida. Y Albert, pues bueno, por eso me inclinó por Albert. Pero bueno, chicas, hay que echarle ganas porque de pronto Terry se ha anojito, Dios mío. Cree que sus sentimientos son superiores a aquellos que tenían Anthony o Terry. Diferencias de estatus social entre los personajes de la novela. Es un tema consciente. Hay cantidad de ejemplos desde la primera carta que Anthony le escribe a Candy. A la multitud de arranques que Elisa tiene. O al aislamiento que sufre el internado. De la misma forma, la endogamia de clase alta es otro subtema importante. La endogamia. Hay por lo menos cuatro historias de amor con una escala social cruzada de trasfondo. Las dos más obvias, porque leemos directamente sobre esto en la novela, son el matrimonio Brown, Rosemarie y Vincent, padres de Anthony. Y la relación de Annie y Archie. Estas dos parejas logran felizmente estar juntos a pesar de una inicial lucha que comenzó debido a sus diferencias clases sociales. Endogamia. A ver si de pronto aparece aquí en Wikipedia. Endogamia. Ay, pero no está en español, Dios mío. Me metí a la boca del lobo. Dice, endogamia es común en algunas culturas. Grupos étnicos, étnicos, severas religiosas y étnicas. Grupos, una tradicional de endogamia. Sigue siendo lo mismo. Tiene que ver con el matrimonio, pero no lo encontré en español, Dios mío. Está bien. Deberían poner un enlace con algún artículo en español, pero bueno. El capitán Vincent Brown es más de clase media liberal. Definitivamente no está al mismo nivel económico de Rosemarie y Andri. En algunos mangas, Rosemarie se presenta con el título de condesa, con lo que su hermano, William Albert, sería conde. Por lo que por lo menos Vincent Brown tiene un apellido y un árbol genealógico, Rosemarie estuvo dispuesta a renunciar a sus derechos y privilegios y los de su descendencia, Anthony. De heredar o reclamar propiedades, la diferencia de una persona no se basa en su estirpe o en su dinero, es vivir con su persona querida. Si yo no puedo tener eso, entonces renunciaré al nombre de Andri para siempre. En el caso de Annie, a pesar de ser adoptada por los Brinton, es rechazada por la familia de su pretendiente. Debido a esos orígenes desconocidos, tal vez la razón principal de esta objeción es que, como yo, Annie también fue abandonada. Puede parecer que, una vez adoptada Annie, tiene una buena posición en la sociedad, pero la ley no tiene derecho a heredar los bienes de sus padres. Incluso en el caso de casarse con Archie y convertirse en su viuda, todavía no tiene derechos. Debido a ese pasado, lo único que puede aspirar para no terminar desamparada es a tener descendencia de Archie, preferiblemente varones, o morir antes que él. Pero a diferencia de Candy, Annie fue criada como una dama. A diferencia de mí, Annie ha sido adoptada por la Brinton desde que era una niña. La han criado como una verdadera hija. Eso es probablemente lo que salva a Annie de un rechazo total. Pero la verdadera triste historia de amor es aquella del Duque Granchester y Eleanor Baker, padres naturales de Terry. Terry nace fruto del amor. No hay nada más puro y hermoso que él, y sin embargo, la sociedad no lo quiere. Lo ignora y lo excluye. Terry está enfurecido y tiene todo el derecho a ser así. Él es un Filius Nulius. Filius Nulius. Y nada más que el matrimonio de sus padres podría limpiar su estigma. Pero para que eso suceda, el gran Duque tendría primero que renunciar a sus privilegios, a su nombre, a sí mismo, a sus legítimos familiares. Pueden reclamar su título si hace algo deshonesto, como sería casarse fuera de su condición social, unirse en un matrimonio con una plebeya. Yo quería vivir con Granchester, si fuera posible, en lugar de tener éxito como actriz. Es la paradoja de la sociedad. El Duque y Eleanor quizás sigan enamorados el uno al otro. Pero la regla de la sociedad solo les permitiría ser amantes. A finales de la década de 1910, Candice White y William Albert Andree están enamorados el uno del otro. Por tanto, la sociedad americana de esta época como su familia nunca le permitiría estar juntos como marido y mujer. Si yo pudiera disponer, me habría gustado vivir todavía en secreto contigo. Se trata también del honor de la misma manera que Candy no le pidió a Terrence que abandonara a Susana. Candy nunca le va a pedir a William Albert que renuncie a sí mismo, a sus obligaciones, ni siquiera se trata de dinero. Pero sí es su sentido del deber y de sus responsabilidades o engañar a aquellos a los que él le debe tanto. George y la tía Elroy, de la misma manera que un hombre no puede ser a la vez novio y testigo en su propia boda, él tampoco puede afirmar su propio consentimiento para casarse. La sociedad se los permite ser amantes. Solo les permitiría ser amantes, pero William Albert no tomaría a Candy como su amante o ella no correría el riesgo de quedar embarazada y tener un hijo ilegítimo a su vez. E incluso cuando los condones y los medios para el aborto ya son disponibles, yo personalmente dudo de que exploren esta opción. Mi apuesta es que ambos escogen el celibato. Hoy en día esta costumbre parece pasada de moda. Pero hace 90 años esta no sería una opción tan extraña para aquellos jóvenes que deseaban quedarse solteros toda la vida, tal vez ocultando otra paradoja, otra triste historia de amor. Ya saben cómo es Mizuki, ¿no? Sería otra triste historia de amor. Podrían amarse tanto hasta el punto que de pronto vivirían juntos pero sin tener hijos y sin que fuera algo abiertamente. Más bien sería un secreto, quedarían tipo amantes. Lo cual sería bastante triste para una historia que el ideal sería que tuviera el final feliz, ¿no? Punto a favor para Terry. Porque, bueno, todas las oposiciones que hay para que ella y él se queden. No solo porque es su padre adoptivo, sino porque él mismo no puede dar su consentimiento para el matrimonio de ella, siendo él el mismo esposo. La imaginación de Mizuki no puede cambiar la historia, ni las normas establecidas de la sociedad americana a principios del siglo XX. El lector, que no entienda este principio, debería dejar de leer cualquier cosa relacionada con la novela Candy Candy Fine La Story, y usar su tiempo en algo más productivo como cultivar lechugas en Farm Builder. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Qué grotesco! ¿Saben una cosa? Yo voy a decir algo, quiero una opinión, voy a dar una opinión. Yo siento que esta chica que creó esto, vuelvo y le doy los reconocimientos, journalbecky.com 2012 Anoito de Candy Candy Fine La Story desmascarando a Anoito. Siento que ella es un Albert fan. Se lo voy a decir porque pienso que ese es. A lo mejor creo que ella quiere ser impersonal y quiere dar un punto de vista ambiguo, ¿no? Quiere dejar la dicotomía. Pero entonces, ¿saben qué creo? Yo creo que ella es Albert. Porque yo he hablado con muchas Albert fans y son unas personas tan bonitas, son muy diferentes a las territanas. No quiere decir que no sean bonitas, sí, pero tienen su cosa. Pero las Albert fans tienen dos sentires. O son unas personas muy bonitas, muy tiernas, muy cariñosas, muy entregadas, o así muy súper, súper amorosas, súper lindas. O son lo contrario, arrogantes y mejor dicho, por ejemplo, alguien que diga si tú no entiendes el libro como está, entonces es porque eres un estúpido. Algo así. Como les quería dar el ejemplo. Un poquito como crudas, como duras para decir las cosas. Eso he pensado de las... No voy a decir qué pienso de las territanas, porque territanas también tienen sus dos sentires. Pero eso es lo que he visto de las Albert. Hay dos clases de Albertianas. Las que son así tranquilas, súper cariñosas, y las otras que son súper arrogantes, súper... Y se supone que la arrogancia viene de las territanas, pero no, así no es la cosa. Es como he percibido. Entonces dicen, esa respuesta me la daría una albertiana. La imaginación de Misuke no puede cambiar la historia, ni las normas establecidas de la sociedad americana a principios del siglo XX. El lector que no entienda este principio debería dejar de leer cualquier otra cosa relacionada con esta novela. Candy Candy The Final Story. Échese a dormir y use su tiempo en algo más productivo. Vaya, mire, a ver si ya puso la puerca. Vaya, mire cómo cultivar lechugas en Farville. Cuando Candy escribe su última carta, la tía Elroyd, ella está enamorada de William Albert. Después de mucha incertidumbre, por fin tengo el coraje de tomar la pluma. Porque en esta carta ella es, no solo habla de Annie y Archie, aparte de que lo escribe también se puede aplicar en su relación con William Albert y así, de esta forma podemos entender mejor su desesperación. Por otro lado, la carta también es una manera de tranquilizar a la tía Elroyd, haciéndole entender que Candy conoce su lugar en la sociedad. Además, a diferencia de mí, Annie ha sido adoptada por los Brinton, desde que era una niña. La han criado como una verdadera hija. Yo creo que usted, tía Abuela, es plenamente consciente de ello y si acepta el compromiso, podría también considerar la posibilidad de dar su bendición a los dos amantes, tía Abuela. Candy no buscará el mismo tratamiento, tal vez es una manera de sacrificarse por Annie y Archie, ahora que Candy está empezando a comprender sus propias limitaciones. Podría ser que Annie y Archie terminen involucrados y la tía Abuela termine por aceptar y luego Candy termine con William Albert y ya habiendo aceptado lo otro, lo anterior antes mencionado, pues, ¿cómo no iba a aceptar la relación entre Candy y Albert? Podría ser una opción. Dice, Dios mío, estos muchachos, ¿qué fue lo que hicieron? Primero me salió fue este chino, el que llaman Archival Corwell, pero es que él estaba con Annie Britton y ella es de buena familia, pero, ¿qué pasa con con William? Pero, tía Abuela, calma, pequeña, mira, no te pongas así, cálmate, pequeña. No me digas que me calme, William, no señor, pero, pero pequeña, tranquila, no señor, ¿tú te quieres? Sí señora, me voy a casar con ella y no es más, así, jajajaja. Ella empieza a comprender sus propias limitaciones. En la carta a Steele, Candy escribe sobre sus pensamientos, al principio parecía que el tío William no esperaba una oposición tan fuerte, creo que él está de desacuerdo con sus parientes probablemente porque el tío William como principio no presta atención al nacimiento de la familia de una persona, tal vez, yo soy la razón, creo que los parientes de la abuela aún siguen molestos con mi adopción porque el señor Albert actuó de manera tan caprichosa y de nuevo ya por última vez en la carta para Anthony después de un largo silencio. Página 324-328 Empezó a hablar de la historia de tu madre y tu padre, del matrimonio de la señorita Rosemarilla y el señor Vincent Brown, diciendo que venían de diferentes estratos sociales y se enfrentaron a una fuerte oposición de la familia, pero su hermana no cedió. La felicidad de una persona no se basa en su estirpe o en su dinero, es vivir con la persona querida. Si no puedo tener eso, entonces renunciaré al nombre de Andri para siempre. Rosemarilla era amable y gentil, pero también había fortaleza en ella, dijo Albert Zahn. Pero a diferencia de Rosemarilla, no puede abandonar el nombre de Andri porque él es el hombre, él es el que tiene que cumplir con su destino, ser jefe del clan. Para entonces, también es muy consciente de la oposición de su familia y comprende que nunca van a poder estar juntos. Y en último, sacrificio de amor, él ofrece el diario de vuelta a Candy. Eso es importante para ti. Tú dijiste en voz baja mientras mirabas por la ventana. Tú lo dijiste casi susurrando. El diario es el símbolo del amor de Candy por Terry. Si ese diario era sobre todo cerca de Terry, Albert, en un gesto simbólico, no solo está devolviendo el diario, pero la libertad de Candy. Voy a averiguar de dónde reside tu felicidad. Esta es la manera en que William Albert tiene que decir, yo quiero que tú seas feliz. Incluso si eso significa perderla para verla feliz con otro hombre. Así vuelvo y reitero en la parte donde él le dice, a ver si me acuerdo, Candy, yo quiero que tú y yo compartamos nuestras alegrías y tristezas. Podemos compartirlos así como comparto contigo esa torta de jamón pequeña. ¿Recuerdan cuando Albert fue y sacó un auto súper sencillito diciendo que había gastado todos sus ahorros y que únicamente le había quedado un sándwich? y se fue para una colina con ella y empezaron a dialogar. Le dijo, Candy, quiero que tú y yo compartamos nuestras alegrías y tristezas, Candy. Y ella dijo, pues que sí, que sí, pero no entendió. Aún entendió ver pocas palabras, ella no. Fue directa y le dijo, bueno, sí, Albert, vámonos. No, él se le declaró a su manera, pero las mujeres a veces son ciegas por naturaleza. Dios mío. Ja, ja. Ay, no. Esa es la manera que William Albert tiene que decir, yo quiero que tú seas feliz. Incluso eso significa perder la parabela feliz con otro hombre. Si todavía amas a Terry, sé feliz, vete con él. Esa es la calidad de hombre que es Albert, señores y señoras. Por eso muchas personas tenemos esa admiración por Albert. ¿Ven? ¿Ven por qué muchos queremos a Albert? Porque él, con su inmenso amor, si no tiene la posibilidad y las circunstancias no se dan para que ella y él queden, él es capaz de entregarla a ella para que sea feliz con Terry. Eso es el verdadero amor, chicos y chicas, quiero que lo sepan. A veces el verdadero amor es dejar ir. Y eso que hace Albert demuestra el hombre que es en sí. Es espectacular. Dios mío. Ja, ja. No esperé por mí porque no puedo ofrecer nada. Nuestra fe está sellada. Lo que Albert no sabe es que Candy ya no ama a Terry. Ella ya dio por terminada esa relación y él responde así. Ahora el diario que una vez mandé de vuelta regresó a mis manos de nuevo. sin embargo yo nunca lo abrí. Voy a pedirte que lo cuide de nuevo al igual que tú enviaste el medallón de vuelta. Estoy muy agradecida a mis padres que me dejaron en el hogar de Pony. Es por ellos que te conocí y yo soy la que está más que profundamente agradecida. Así es Albert. Mi felicidad es ahora. Por último esta triste carta para Anthony. Ella está agradeciendo a la vida que pese a lo que le sucedió como huérfana le dio la oportunidad de conocer a Albert y ella le está diciendo Así es Albert. Mi felicidad es ahora. ¿Cuál es el ahora? El haber conocido a Albert que sigue agradeciendo con el universo mismo por haberla puesto en esa posición en ese lugar para haberlo conocido a él y él es la felicidad. Dios mío espero que no sea mi amigo el 19. Por último en esta triste carta para Anthony Candy trata de dar un psicológico adiós a William Albert pero ahora he aprendido que hay gente que aún estando vida están predestinados a no volver a reunirse nunca. Candy se convirtió en una mujer fuerte soltera soltera e independiente disfrutando disfrutando de la vida de los amigos mirando con optimismo hacia el futuro debe de haber algo ahí afuera esperando en el brillante porvenir sea lo que sea estoy deseando que llegue Anthony mira por mí ¿de acuerdo? Annie Anthony muerte de Anthony Terry el bajón de Terry gran subidón de Terry con el amor que se confiesa en el beso y demás la caída cuando Susana Marlow llegó muerte de Steele Albert nuevamente caída de Albert porque él decide irse todo lo que lo que construye con Albert pero Albert después se va y luego llega Noito qué curioso que todo lo que hizo Albert al final Albert el principio el medio y el final siempre una vez que ponemos las cartas del epílogo en su lugar correcto dentro de la sección 3 y enderezamos la línea de tiempo vamos a tener una visión más clara y podemos comprender fácilmente lo que realmente ha ocurrido en los proyectos anteriores la acción de la historia termina en 1916 o 1917 antes de finalizar la guerra pero en la novela nueva Mizuki continúa la acción durante unos más años por ejemplo al terminar la guerra Archie se va a estudiar a Massachusetts y Candy y Albert inician su correspondencia lo que nos da una nueva cronología el contenido del primer libro y buena parte del segundo no cambian en absoluto podemos leer hasta el final de la sección 2 sin ningún tipo de diferencia en la trama las cartas del epílogo sólo afectan a la narrativa de la sección 3 pero la confusión comienza en la página 200 en adelante recuerden esto si pueden tachar y demás 200 página 200 en adelante ahí empieza el verdadero reto la fiesta de inauguración del complejo hotelero de Miami ya que en esta fiesta para mucho después del compromiso forzado de Candy y Neil además es por aquí que Candy y Albert ya están escribiéndose el uno al otro desde la primavera yo entendería yo creería que de pronto Albert anula el compromiso de Candy con Neil y de ahí en adelante empiezan a tener sucesos entre ellos dos a escribirse todo el desenlace de la última historia de amor ya con su príncipe de la colina para entender la nueva cronología tenemos que volver a las últimas semanas del año 1915 ya que primero Candy tiene que ir a New York para ver Terry y regresar a Chicago con el corazón roto también la carta de Susana envía a Candy y nosotros leemos en la página 278 con la retrospección de Candy en la escena de separación deben ser incluidos leer ahora en este preciso momento luego también viene el grupo de cartas sobre Steele de 21 años que se une voluntario el ejército a finales de 1915 y su muerte un poco después del año siguiente en 1916 mientras tanto Candy empieza a lograr un poco de felicidad con Albert en el departamento que está compartiendo en Chicago un año después de la ruptura con Terry logra un poco de felicidad con Albert Albert ya recuperó su memoria y desaparece a principios de 1917 hay algo que quiero decir ya también de manera muy personal Albert desmemoriado y con memoria no sé cuando Albert no ha perdido la memoria y cuando Albert la perdió yo considero que son dos personas muy diferentes hay una dicotomía de pensamiento yo digo que uno de esos dos Albert quiso a Candy con locura la apreció la aprendió a valorar está muy agradecido uno de esos dos Albert es quien verdaderamente amó a Candy y a lo mejor ese tipo de confusión ese shock ese ese cambio de pensamiento tan brutal porque es que tú despiertas y resulta que eres una persona diferente eres alguien nuevo no sabes quién eres si me hago entender entonces tú sientes la vida como vives tu vida y la sientes a tu manera entonces supongan que el William Albert padre adoptivo él tenía sus intenciones para con Candy pero no no había objetivas en cambio el Albert desmemoriado a lo mejor fue el chico que se enamoró profundamente de ella luego recuperó su memoria y volvió a ser el Albert que era antes o sea el jefe del clan Andri de pronto en algún momento en algún momento es como si hubiera renacido y se hubiera convertido en una tercera persona ahí de pronto puede estar Anoito en esa tercera persona en el cambio de Albert digo yo no digo yo en el apartamento que está compartiendo en Chicago un año después de la ruptura con Terry Albert ya recuperó su memoria y desaparece a principios de 1917 dejando atrás de sí una desconsolada Candy mientras tanto en su búsqueda por Albert Candy llega hasta Rockstown donde ve a Terry y se encuentra habla con Eleanor nosotros vamos a leer acerca de este encuentro en la carta de Eleanor escrito al año siguiente así que eso en realidad es una retrospectiva de Candy sobre el encuentro que tuvo con Eleanor en la carta de Eleanor también escribe después del compromiso fallido de Neil con Candy donde el Sir William acaba de cumplir 30 su presente a la sociedad como el jefe del clan Andrea finales de 1918 Candy regresa a la colina de Pony la guerra termina el memorial de Steer se celebra en Lidwood la carta de Candy a la tía Elroy en la navidad de ese mismo año Candy también escribe al Dr. Martín y a Vincent Brown padre de Anthony a principios de 1919 empieza la nueva extensión del hogar de Pony también tenemos la fiesta apertura en Miami al comenzar la primavera William Albert finalmente se presenta a Candy como el príncipe de la colina de Pony aquí viene la primera carta en el epílogo página 286 hasta 290 y a continuación las próximas cuatro cartas entre ellos que se corresponden las cartas de la fiesta de Miami o de la página 200 hasta la 215 a finales de 1918 después del memorial de Steer Archie se trasladó a Massachusetts para terminar sus estudios pero es ahora en esta primavera de 1919 cuando Candy le escribe carta para Archie página 256 porque en esta carta ya sabe que Albert también es el príncipe de la colina en mayo de ese mismo año tenemos la fiesta del cumpleaños de Candy en Chicago y la escarta del epílogo además de la carta que Candy escribe a Terry y nunca envía algún tiempo más tarde a finales de este año Albert se embarca en un largo viaje de negocios que lo llevará hasta Sao Paulo donde responde sobre la recuperación de su memoria por otra parte la relación de Annie y Archie no está siendo bien vista entre los ancianos del clan Andri a principio de 1920 marzo Candy sin el consentimiento de Albert o Archie le escribe una carta a la tía abuela Elroyd sobre la relación de Annie y Archie unas semanas más tarde le escribe a Steer probablemente en mayo primavera tenemos la fiesta de compromiso y la retrospectiva sobre la fiesta del compromiso de Annie y Archie Albert está de vuelta en su viaje y va al encuentro de Candy en la colina de Pony para traerla a Lidwood este iba a ser su momento más romántico pero en vez de estar en los brazos el uno del otro besándose William Albert le devuelve el diario de nuevo a Candy así leemos la última romántica y de alguna manera triste carta de su correspondencia entendiendo finalmente que su romance no puede prosperar por último Candy trata de consolar sus sentimientos por William Albert en la carta para Anthony en la primavera de 1921 tenemos la boda de Annie Archie Susana muere por unos pocos años después de esto 1923 o quizás 1925 Terry escribe a Candy 18 meses más tarde en 1926 página 283 parece que en un principio Terry está esperando una reacción de Candy pero finalmente decide tomar la iniciativa por sí mismo en realidad su nota no afecta a Candy porque su corazón ya pertenece a alguien más bien pero entonces hay algo que falta porque sabemos que Candy vive en el presente con Anobito vivo con el hombre que amo cierto hay unas fechas más que debemos añadir en la nueva cronología que pasó entonces sabemos que los sentimientos de Candy por Terry ya están caducados por otro lado William Albert fue el último hombre en el que se enamoró pero con un futuro condenado de la desgracia bueno si has pensado o has prestado atención a la carta para Anthony es probable es posible que tengas la primera pista el príncipe el príncipe de la colina que se parecía a ti era Albert Sam puedes imaginar mi sorpresa si el vago recuerdo que tenías de ese adolescente era en realidad tu tío es normal que nosotros dos fuerais tan iguales me pregunto en qué clase de hombre te habrías convertido si estuvieras si estuvieras vivo también en un nuevo giro inesperado de los acontecimientos hay una crisis económica aquella crisis financiera se refiere al crack de Wall Street la última pista de la mansión de la familia Andrea Lidwood ha pasado a manos de otros puede ser que la crisis económica afecte la fortuna de Sir Andre a quien podría perder poco o algo mayor que parte de sus bienes o su propiedad en Lidwood la casa ya no tendría mucho uso pero esta sigue siendo la tierra donde están enterrados sus padres su hermana y su sobrino pero más decisiva aún es la gran depresión que empieza en 1930 habrá una grave depresión económica mundial y las transacciones del comercio internacional se desploman en más de un 50% de repente ya no son necesarios tantos hombres de negocios y definitivamente los viajes de William Albert han terminado esto para quienes dicen que Albert estaba en África que como era posible que se iba a estar con Candy porque él mantenía en África esto y lo otro bueno pues la crisis obligó a Albert sencillamente a dejar de migrar tal vez incluso llegó a tener un pequeño ataque al corazón gracias al tío abuelo William fue posible obtener la tierra del señor Cartwright y la casa de Pony está llena de huérfanos como de costumbre me gustaría poder ser de más ayuda a las profesoras pero en este momento yo no quiero dejarlo porque encima de todo me quiere a su lado todo el tiempo bueno vamos a dejar hasta acá Albert y Anoito cara a cara entonces Albert es Anoito después de todo pues no realmente no realmente Anoito es una nueva persona pero también es la suma de otros muchos personajes lo primero que hay que entender es dónde se encuentra la persona de Albert en el presente actual de la novela con el fin de ilustrar este punto voy a hacer uso del eterno conflicto entre sus superhéroes es Albert Superman o es Albert más un Batman no, no con esto no me refiero a qué clase de superhéroes pero más encaminado a términos de si es real o no vamos a ver Superman o Cal-El es un extraterrestre de Krypton un planeta tierra de superpoderes para camuflarse entre los civiles tiene que crear un alter ego el torpe fotográfico Clark Kent Bruce Wayne es un millonario que utiliza la última tecnología proveniente de sus laboratorios de alto secreto lucha contra el crimen de Gotham City para hacerlo de forma incógnita crea a Batman su alter ego entonces bajo qué categoría entra Albert él es un alter ego o es la persona real así podemos tener a Sir William Andrew también conocido como el Tío William es un millonario que adopta a Candy con el fin de ir de incógnito usando su segundo nombre Albert que pretende ser entre dos estos otros un vagabundo un polizón trabajador en un zoológico si a todos los efectos Albert es el art del ego de Sir William su vida y toda su apariencia no se corresponde con la persona real bueno quiere decir que todo lo que hemos conocido y sabido de Albert no es lo que en verdad creemos lo que se nos muestra no es lo que en realidad es curioso curioso ese aspecto de Albert o sea ya saben todos los los alter ego de William entonces trabajador de un zoológico polizón vagabundo pero en realidad ¿quién es Albert? en realidad ¿quién es Albert? ¿qué creen ustedes que es Albert? ¿un Bruce Wayne o un Superman?